Hola chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo video y aquí estamos en Si te ríes pierdes. Como ven ya tengo una cámara que me graba y vamos a ver si está bien. ¿Qué? ¿Una canción? A ver, ¿qué te ríes? ¡Túñi! ¡No me reí la vida! ¡No quiero usar para ponerme retos en los comentarios! Si quieren. Chicas, ¿alguna me acompaña al baño? ¡Titanic! ¡Titanic! ¿Qué? ¿Sabes que el carnet está caducado, no? ¡Ahí va! ¡Si no me lo voy a comer! ¡Sal del coche! Bueno, vamos a ver el capítulo de Arrow. ¡Uy, equis video! Al parecer Está bien aburreo. ¡Hala, eso debió doler! ¡Ejo, recoge la mesa! ¡A mí no me hable así, eh! A continuación, el atleta estadounidense está a punto de ejecutar el ejercicio Volver con tu ex. A ver. ¡Qué buena está! ¡Sí, me olvidé! ¿Cómo crees... ¿Cómo crees que cantas? Y es un estativo de tu ex. ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Si no me escuchan, suben el volumen. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Le dio caca. ¿Qué es eso? ¡Hala! Esa cosa sí que baila. A ver, va. Una vez que río, como ven mi dedo, una vez. ¿Cómo se baila? ¿Qué? ¿En serio? ¿Está bien? ¿Vas a terminar? Eso sí que va a costar mucho. Tengo un presentimiento que ese gato le va a hacer algo. ¡Qué malo, perro! ¡Qué malo, perro! ¡Tiene la piña debajo del mar! ¡Tu puta madre! A ver... A ver, si canta muy bien. Vale. Eso sí que es extraño. A ver. ¿Qué te suena? Se tira un pedo esa cosa. A ver. Saludos a Aron, a Oscar, a Gabriel también. A los dos, Gabriel, que me siguen. A ver. A ver. Ya acabó. Estuvo bueno. Estuvo bueno. 5 likes para más, si te ríes, pierdes. También voy a hacer otros, si te ríes, no sé, si te ríes. Voy a buscar ahí. Y 5 likes para más, chicos. Y si quieren, suscríbanse. Subo video todos los días. Bueno, casi todos los días. Y hasta luego. Que se me apague el esto. Y hasta luego. Chao.